Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. El sector eólico gallego se enfrenta a un desafío sin precedentes, porque la justicia ha paralizado decenas de proyectos eólicos. Uno de los argumentos recurrentes en las sentencias es el posible impacto ambiental. Vamos a analizar esta situación en profundidad y a conocer cuáles son las consecuencias que está teniendo en el empleo, en la economía y en las inversiones. La situación actual, evidentemente, tenemos autorizados 3.000 megavatios para empezar a construir, de los 9.000 y 10.000 que actualmente están en toda España, un tercio estarán en Galicia y los tenemos absolutamente paralizados por procedimientos judiciales. ¿Qué es lo que pasa? Que esta paralización a nosotros nos supone un frenazo enorme, no solo para las propias empresas auxiliares, que tienen que buscar la vida en otros sitios, sino que, sobre todo, que no podemos planificar como pretendíamos y como durante toda la vida de la historia eólica pretendemos que tengamos unos 400-500 megavatios al año para planificar, sobre todo, a las empresas auxiliares. Estas medidas económicas y fiscales en estos momentos nos llevan a un mayor fracaso en el tema económico y la mayor inseguridad jurídica, todavía una inseguridad jurídica añadida a lo que tenían. La comunidad europea nos ha llamado la atención por no transponer el interés público superior de Europa a nuestras propias leyes. Estamos en un conflicto realmente legal y también importante. Tenemos que adaptar todo esto por el interés público superior que tiene este problema. En estos momentos, pues, que vienen a decir que si no, los parques que tengan más de 25 años, si no repotencias esos parques, pues que te quitan la autorización administrativa. Esto, bueno, ya se digo, estamos en un proceso de análisis, pero yo creo que va totalmente en contra de la ley del sector eléctrico. Y qué es lo que crea a mayores, mayor inseguridad jurídica. Bueno, yo creo que es un problema ya no solo eólico, sino en términos generales, es un problema político, es un problema de que realmente, vamos a ver, yo creo que aquí ya no se está mirando el interés social de la gente, ¿no?, de la industria. Estamos hablando de una competencia política atroz. Galicia, pues, yo creo que es pionera en este problema, porque realmente tenemos paralizados 3.000 megavatios, tenemos paralizado el futuro económico e industrial de Galicia totalmente, y si no le damos una solución rápida, esto va a acabar mal. Pues una consulta prejudicial a Europa, lo que significa es que es aplicable a toda Europa, o sea, todos los que sigan la misma tramitación en Europa van a tener ese problema, pero van a tenerlo en cualquier industria o cualquier actividad que vaya a través de una declaración de impacto ambiental. ¿Y qué pasa? Que cualquier persona, en cualquier autonomía, o en Europa, que alegue que ese procedimiento que se está haciendo en España, y que sea igual, puede llegar a paralizar cualquier tipo de actividad. Estamos hablando de una carretera, una ferroviaria, precipitatorías, es decir, cualquier industria que tenga este sometido a una declaración de impacto ambiental, es gravísimo. Entonces, pues bueno, por eso nosotros hacemos la queja al Consejo General del Poder Judicial y a Europa para decir, oiga, esto voy a intentar solucionarlo porque no podemos estar aquí siete o ocho años para resolver este problema. Yo creo que Europa acabará harto de nosotros si no arreglamos esto. Tenemos que ponernos a trabajar de una vez y a derogar leyes que no valen para nada. Pues digamos, un momento en que tanto las administraciones nacionales como autonómicas tienen que centrarse en solucionar este problema, que es lo que le está pidiendo Europa. El interés público superior es muy importante, el transponer el interés público superior, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Uniteré unaa Uniteré un.. Uniteré un.. Uniteré un.. Uniteré un..